Bueno, pues miren, les quería mostrar lo que puede suceder si no tienen cuidado con los cuchillos que se pueden llegar a cortar así como me he cortado yo, vean. ¡Ay, no es cierto! No, en realidad esto es, como pueden observar aquí es sangre, pero sangre falsa, ¿ok? No crean que es verdadera, realmente lo parece como si fuera verdadera, pero no lo es. Es sangre falsa, que estoy, digamos así, experimentando con recetas, ya que mis hijos quieren que los disfrace y que contenga sangre. Ok, bueno, pues realmente la sangre que venden no se me hace muy bien, o sea, no se me hace tan tan real. Vean esta sangre, realmente parece real, pero lo que tiene es que mancha la piel. Yo en este caso, por ejemplo, en la parte de arriba, me puse lo que es vaselina para que no me fuera a manchar. Pero por este lado, pues no, no me puse nada, y vean. Ok, bueno, pues si quieren saber cómo hice esta sangre falsa, los invito a que se queden en este video. Ok, pues bien, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la sangre falsa, como esta que vemos aquí, van a hacer simplemente tres ingredientes nomás, súper fáciles, que cualquier ama de casa tiene en su cocina. Este sírup de maíz, ok. Lo vamos a necesitar colorante verde y colorante rojo, obviamente. Cabe mencionar que sí mancha la piel, así que si quieren aplicar ya sea una crema, antes de aplicarse lo que son la sangre falsa para que no los vaya a manchar o vaselina. Al principio les mostré que me había puesto yo vaselina lo que era en la parte de arriba para que no me manchara lo que era mi piel. Vean, no me manchó. En cambio, por debajo, no sé si se alcancé a distinguir, se ve un color rosita lo que es mi piel. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar la cantidad que ustedes gusten del sírup, ok. En este caso pues yo no agregué mucha, ven. Como pueden observar está líquida, pero también está algo espesa, no está muy líquida ni espesa. Para mí un término medio que realmente se me hace muy bien, ok. Bueno, pues primero lo que vamos a hacer es agregar el colorante vegetal rojo. Esto ya más bien va a ser al color que ustedes vayan a querer su sangre. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a mezclar muy bien lo que es el colorante vegetal con el sírup, ok. Voy a acabar de mezclarlo. Pues bien, vean, ya terminé de mezclar el colorante vegetal rojo. Como pueden observar es un rojo muy claro, a diferencia de este. Que es más como un rojo más oscuro o un guinda. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poco de pintura verde y vamos a mezclar muy bien. Todo va a depender del que tan oscura quieran ustedes lo que es su sangre, ok. Espérenme un momento y mezclo muy bien para mostrarles, ok. Pues muy bien, ya terminé de mezclar muy bien como pueden observar. Vean, tomó un color un poquito más oscuro al rojo claro que teníamos. Depende mucho, como he mencionado, del color verde, ok. Pero también no se vayan a emocionar que le vayan a agregar demasiado verde. Porque si no les va a quedar más un tipo como negro en vez de rojo, ok. Pues bien, vamos a hacer una especie de demostración de cómo nos queda esta sangre falsa. Ok, bueno pues aquí tengo lo que es una hoja en blanco. Lo que voy a hacer es agregar un poco de ambas. Esta fue la que hice yo primero con la que experimenté. Ok. Vean, se ven oscuro el color. Pero es porque realmente no ha tomado, digamos, o le hemos dado forma a nuestra sangre. Vean, por ejemplo, ya aquí cuando la levanto lo que es mi hoja para que se empiece a deslizar la sangre. Vean, así nos va a quedar nuestra sangre de este color. Ok, para que lo vean mejor. Esta la hice, fue el primer, digamos, lo así, test. Y esta pues ya fue la segunda. Realmente como pueden observar es súper fácil de hacer esta sangre falsa, pocos ingredientes. Pero para mí, realmente sí me gustó. No sé ustedes qué opinión tengan. Si les ha agradado este video, les invito a que se suscriban a mi canal, me den un me gusta. Y pues comenten en los comentarios qué tal les pareció esta sangre, ok. Bueno, y pues bien, vamos a hacer una prueba. En este caso, pues me volví a agregar lo que es este vaselina en mi mano. Ok, bueno, pues vamos a aplicar lo que es la sangre. Esta es la sangre que hice, ok. Vean, es para que vean que la que hice es la que me voy a aplicar, ok. Digamos algo más o menos así en mi mano. Y vamos a, digamos, a esperar, ok, para ver cómo empieza, o cómo se empieza a deslizar lo que es esta sangre y el color que tiene, vean. Ok. Es para que vean que parece realmente muy real esta sangre. Ok. Nada más que, pues, con la, perdón, con la vaselina, iba a decir mantequilla. ¿En qué piensas, ah? Este, vean, se desliza por la parte de arriba, pero acá donde no tengo lo que es este, la vaselina. Vean, vean, no, no avanza tanto, digámoslo así, como acá. Vean, acá ya se me salió casi por completo. Bueno, pues vamos a, ya que estoy mostrándoles aquí, vamos a mancharnos un poquito más. Vean. O sea, que, oh, no, me corté. Ah, no es cierto. En realidad, este, yo soy de esas personas que ve sangre y se desmaya, ¿eh? Pero, pues, obviamente esta no es sangre y, pues, no sé, no me da cosa con esto, pero con la sangre real me he llegado a cortar un par de veces y me he dado, me, pues, no me he terminado de desmayar, pero sí me he mareado a quererme desmayar y siempre corro a la cama, digo, para caer en blandito. Ah, verdad, pero, pues, vean, esta sangre. Bueno, pues, espero y les haya gustado esta forma, súper fácil, económica y realmente sencilla de hacer lo que es la sangre falsa. Ok, vean. Bueno, pues, nos vemos para el próximo video. Ok, adiós. Jugando con la sangre falsa. Guajaja. Guajaja. Mi hija lo hace mejor. Jeje.